Tito Martínez dice, ¿qué pasa con Augusto Tandazo? ¿A qué le teme el progresismo? Justamente ayer nosotros lo entrevistamos y él considera que puede ser parte de este frente progresista. ¿Cómo uno, como una persona o un frente, un grupo de personas puede integrarse a esta unión que ustedes han generado? ¿Usted nos busca? ¿Nosotros le buscamos? ¿Se trata de un entendimiento? ¿Cómo se llega? ¿Están generando un diálogo, por lo menos a nivel de organizaciones, que contemple la posibilidad de hablar entre iguales o uno ya tiene que ir cediendo cuando uno dialoga con la unión? No, no, en lo absoluto, en lo absoluto. Es un diálogo entre iguales, es una unión de iguales, así que en lo absoluto. Augusto Tandazo yo lo considero un, digamos, prestigioso profesional del país que está en la tendencia progresista y que debería estar en este frente. Yo he conversado con él, no con la formalidad del caso ya para la integración de este frente, pero claramente queremos que esté y que sea parte del frente. Pasa lo propio con Ramiro Aguilaria, que he señalado otro elemento. Ayer, por ejemplo, con quien yo he conversado mucho, que tomó la decisión ya de estar representando, digamos, también a parte de los colectivos que están en este frente, es por ponerte un ejemplo, Jairén Noriega, joven profesional, digamos, joven estudiante universitaria, que está a punto de ser una brillante socióloga del país, que también está involucrada. Estoy pensando en María Cecilia Herrera, en el caso de Guayas, estoy pensando que... Gracias. 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 Gracias.